Si eres un amante del café expresso, seguro que has pensado en adquirir una cafetera para preparar café en casa. Hoy en día existen muchas opciones en el mercado y puede ser difícil elegir la cafetera adecuada para ti mirando la calidad y el precio. Por eso en este vídeo te presento las 4 mejores cafeteras expresso manuales para casa, o al menos las que a mí me gustan. Te dejaré enlaces directos a Amazon para que puedas verlas por ti mismo si te gusta alguna en el primer comentario de este vídeo. Empezamos por la Delonghi Dedica. La Delonghi Dedica es una cafetera compacta y elegante con un diseño moderno que se adapta a cualquier cocina. Esta cafetera cuenta con una bomba de presión de 15 bares, lo que garantiza un café de altísima calidad. Además la Delonghi Dedica permite ajustar la temperatura y la cantidad de café para obtener el sabor perfecto. Otra de las características de la Dedica incluye una bandeja de goteo desmontable y un sistema de calentamiento rápido, lo que permite preparar el café en pocos minutos. Una ventaja importante de la Delonghi Dedica es que cuenta con una función de preinfusión, lo que significa que el café se humedece antes de la extracción, lo que ayuda a mejorar el sabor y el aroma. Además la cafetera tiene una capacidad de 1 litro, lo que la hace ideal para hogares pequeños o personas que no consumen mucho café. Pasamos a la Zecotec Power Expresso 20matic. Es una cafetera expresso de alta calidad con una bomba de 20 bares de presión, lo que garantiza un café con un sabor y un aroma excepcionales. Esta cafetera cuenta con un sistema de calentamiento rápido y una bandeja de goteo desmontable para una fácil limpieza. Además la Zecotec Power permite ajustar la cantidad de café y la temperatura para crear un café personalizado. Una de las características más destacadas de esta cafetera es su sistema de vaporizador para leche, lo que permite crear deliciosas capas de espuma en la leche para preparar capuchinos y lates. Además cuenta con una capacidad de 1,5 litros y un calentador de tazas, lo que asegura que tu café se mantenga caliente durante más tiempo. Continuamos con la DeLonghi FP33. Esta es una cafetera expresso elegante y compacta que cuenta con una bomba de presión de 15 bares. Esta cafetera permite ajustar la cantidad de café y la temperatura para obtener el sabor perfecto. Además la DeLonghi FP cuenta con una bandeja de goteo desmontable y un sistema de calentamiento rápido para una preparación rápida y fácil como las dos también cafeteras mencionadas anteriormente. Esta maravilla también tiene la capacidad de preparar dos tazas de café al mismo tiempo, lo que es ideal si tienes invitados o simplemente quieres compartir una taza de café con alguien. Además, esta cafetera cuenta con un sistema de autoapagado después de 9 minutos de inactividad, lo que hace más segura y eficiente energéticamente a este pequeña. Y por último, pero no menos importante, la Café Licha 790. Esta cafetera expresso de alta calidad tiene una bomba de presión de 20 bares, que garantiza un café con un sabor y un aroma excepcionales. Esta cafetera también cuenta con un sistema de calentamiento rápido y una bandeja de goteo desmontable para una fácil limpieza. Además, la Café Licha 790 también permite ajustar la cantidad de café y la temperatura para crear un café personalizado. Una de las características más destacadas de la Café Licha es su sistema de vaporizador para leche, que permite crear deliciosas capas de espuma en la leche para preparar capuchinos y lates. Además cuenta con una capacidad de 1,2 litros y un calentador de tazas, lo que asegura que tu café se mantenga caliente durante más tiempo. Como verás, es probablemente la más completa de todas las mencionadas anteriormente. En resumen, estas 4 cafeteras expresso manuales son excelentes opciones para aquellos que buscan una forma de preparar café expresso en casa con facilidad y que además estén genial de precio. Recuerdo que te dejo los enlaces directos a Amazon por si quieres ver estas cafeteras con su precio actual. Cada una de ellas tiene características únicas que las diferencian, desde la capacidad hasta el sistema de vaporizador de leche. Al elegir la cafetera que mejor se adapte a tus necesidades, podrás disfrutar de un café de alta calidad en la comodidad de tu hogar. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así, te suscribas al canal para vernos en la próxima. Un saludo y ¡adiós!